¡Gracias! Si te pisan la cabeza y te llevan a la fuerza, no te calles ¡No, no, no, te calles! Si golpean tu cara y te ciegan la mirada, no te calles ¡No, no, no, te calles! Si te roban los de arriba y te esperan en la esquina, no te calles ¡No, no, no, te calles! No te calles si te obligan, no te calles si te pegan, no te calles si te cagan No, no te calles Si te mienten al hablarte y te tiran a la calle No te calles No, no, no te calles Si te pegan por la espalda sin avisos En mi palabra no te calles No, no, no te calles Si nada se termina y no hay una salida No te calles No, no, no te calles Grita, salta, llora O de correr los ve, oh, eh Grita, salta, llora O de correr los ve, oh, eh No te calles si te obligan No te calles si te pegan No te calles si te cagan No, no te calles En mi palabra no te calles si teikat